Siempre me he preguntado, ¿cómo serán los ordenadores del futuro? ¿Cómo será la tecnología en el año 2020? Y resulta que es así, ¿no? Bueno, más bonitos que los de los años 90 por lo menos son, eso está claro. Pero bueno, ahora hablando en serio, la tecnología ha tomado un rumbo que en retrospectiva es totalmente espectacular. Tenemos ordenadores que caben en la palma de nuestra mano y tienen una potencia que es muy, muy superior a los Pentium mononúcleo que teníamos en los años 90, cuando se produjo el gran, gran auge de los ordenadores personales. También tenemos servidores y workstations que son capaces de manejar varias máquinas virtuales al mismo tiempo y de dar servicio a millones de usuarios a la vez. Poco a poco nos estamos moviendo cada vez más hacia un paradigma de cloud. La potencia de cálculos se mueve hacia la nube, cada vez usamos más servicios web y menos programas que son instalables en nuestros ordenadores. Cada vez tenemos más servicios que dependen de un gran cerebro centralizado, servicios de inteligencia artificial, pero el ordenador personal casero, tal y como lo conocemos, está lejos de desaparecer. Estamos en primera fila los miembros de la PC Master Race y los creadores de contenido, que cada vez crecemos más, como mercado clave para las marcas, compramos componentes de altísima calidad con unas capacidades de cálculo que nunca imaginamos realmente tener en nuestras casas. Componentes como, por ejemplo, por mencionar uno, procesadores de entre 8 y 16 núcleos, que antes únicamente estaban pensados para centros de cálculo, superordenadores, cosas por el estilo. Así que bienvenidos al futuro de la informática, el presente y el futuro. A pesar de la escasez y de algunos años de estancamiento, las cosas empiezan a moverse rápido una vez más y la aceleración parece que no se va a detener. ¡Suscríbete al canal!